Imagínate una superficie inclinada en la que podría haber un canal de agua. ¿Cómo puede conseguirse que los barcos suban y bajen por él? Así funcionan las esclusas. Primero divide el canal en tres escalones. Por aquí llega el barco. El primer canal sube el nivel del agua hasta la altura de la siguiente escalera. Entonces se abre la puerta y el barco entra. Poco a poco el recinto se va llenando hasta el siguiente nivel. El barco puede pasar. ¿Lo ves? El barco ya ha superado el desnivel del canal y puede continuar su camino. Si fuera al revés, el proceso sería el inverso. El agua se iría bajando junto con la embarcación para que ésta pudiera descender la pendiente. ¿Entiendes ya cómo funcionan los canales exclusas?